Las tablas teatrales venezolanas tendrán un toque infantil con Matilda, el musical. Uno de los espectáculos más importantes del mundo llegó al país con sello y talento 100% venezolano. Serán 46 niños en escena desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carrillo. Venezuela News estuvo en la rueda de prensa donde parte del elenco y equipo técnico se dio cita para dar a conocer todos los pormenores. Un musical que después de haber hecho el clásico de todos los tiempos de Los Miserables ahora invita a que todas las familias pequeñitas hasta grandes asistan a ver un musical que estoy segura que marcó la vida de muchos no solamente a través del libro, a través de la película, pero que ahora viene a la experiencia en total, en 4DX como dicen, en nuestra ciudad. En Caracas un musical que ha recorrido el mundo, que actualmente está en muchas partes del mundo y nosotros no nos quedamos atrás. En Caracas vas a poder disfrutar de un musical sin precedentes que nos va a inspirar, que va a inspirar a esos pequeñitos a ser grandes artistas o a aspirar a este tipo de espectáculos en nuestro país. Tras el éxito de Los Miserables, Clash Producciones vuelve a traer otro espectáculo al importante recinto cultural. Con la dirección general de Marianer y Amin, coreografías de Tava Luis Ramírez y dirección musical a cargo de Alejandro Muñoz. Esta ha sido una historia que me ha encantado toda la vida y tener la oportunidad de presentarla aquí en Venezuela, en venezolano, ha sido maravilloso. El proceso con los niños ha sido espectacular, ha sido un proceso de docencia y de diversión, de tratar de enamorar a los chamos del teatro musical, porque al final de eso se trata todo esto, de impulsar el teatro musical dentro de nuestro país y cómo hacerlo o qué mejor forma de hacerlo que con nuestros niños, ¿no? Entonces creo que es muy importante darle el valor que tiene esto y darle el reconocimiento. Matilda del Musical estará en el Teatro Teresa Carreño a partir del próximo 11 de noviembre con seis funciones. Y yo cuando me dijeron, tú eres Matilda, yo no lo podía creer y eso fue una cosa satisfactoria, porque todo lo que gastaste, todo el esfuerzo que le metiste para llegar al punto donde llegaste, es muy, muy lindo. Ha sido muy bonito poder interpretar este papel tan importante con estas producciones tan bonitas y la verdad es que ha sido muy divertido, muy sensacional. No, ha sido también a la vez un reto crear algo único, pero siendo un personaje tan, tan recordado, creo que ha sido una maravilla de creación, porque, bueno, tiene que ser tanto divertido como muy oscuro, porque precisamente este musical es un musical familiar a donde van a ir los papás, ¿ok? Y creo que es mi responsabilidad poner sobre la mesa lo horrible que puede lograr una educación irrespetuosa, una opresión a los niños que están precisamente en pleno desarrollo. Y bueno, participar en Matilda es algo espectacular, una súper experiencia y me encanta. Y la verdad es que me encanta hacer una obra tan grande como es Matilda el Musical y en la sala Río Reina. Y el teatro Teresa Carreño es algo que es una locura, es increíble. Todos los ensayos de Matilda son muy mágicos porque todos los días hay como que una vibra distinta, algo nuevo que aprender. Y eso es muy bonito de parte de las producciones, que es como nuestra familia y se siente muy, muy bello esa sensación. Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Ticket Plate y taquillas del Teatro Teresa Carreño. Matilda, el musical, le da un nuevo espacio al talento venezolano, que continúa cada día desarrollándose en nuestro país desde distintas ventajas. Matilda, el musical, le da un nuevo espacio al talento venezolano.